¡Suscríbete al canal! ¡Carne quemada por el poder de Cristo! ¿Estás vivo? No, no estás vivo. ¿Te sabe la de cruzar la lava, gato? Tomá, quémate. Tendríamos que prender fuego la linterna, a ver si... la cruz, a ver si podemos iluminar un poquito más. Ok, mientras mantengas la cola pegada a la pared, nada puede asustarte. Tip número uno. Mirá, este es el lugar del jefe. Parece que estoy llegando a donde duerme Godzilla o alguna de esas hueas. Uh, ¿qué veo allá atrás del todo, eh? Tenemos que llegar hasta el artefacto. ¡Ah! ¡La cucha! ¡What the fuck! ¡Pará, hermano! ¡No! ¡El cuerpo de Cristo! ¡El cuerpo de Cristo te lo ordena! ¡El cuerpo de Cristo! Este juego es mucho mejor que todas las mierdas que has comprado, Reckle. Lástima que tardó. ¿Cuánto voy de directo? Trece horas en total en ponerse bueno. ¿Si hubiera sido este el juego? ¿Caminar acá en el sótano con una cruz? ¡Goti, amigo! ¡Goti! Si el juego hubiera sido caminar en el sótano con un encendedor y una cruz. Literal. Juego del año todos los años. ¡Soltame, carajo! ¡Fuera! ¡Fuera! Al menos no pegan nada casi los trolos estos. ¡Muere! ¡No! Ojalá mi personaje tuviera mi agilidad en la vida real, amigo. Yo estaría esquivando todos estos golpes. Ni uno me hubiera pegado a mí si yo estuviera en la cueva esta. Se me instaló el APEC. ¿Cuándo jugamos? Dale, dale. Ahora termino... Ah, ¿qué termino? Lo dejo ahora. Lo dejo acá, chico. Me voy a jugar al APEC. ¿Dónde? Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo te lo ordena. Sal de ahí. Sal de ahí. F. Vos claramente en esa cueva serías un bicho más. ¿Por lo feo? Acá están los cristales estos de vuelta. Cristales que hemos visto a lo largo de todo el Gameplay. Pero que hasta ahora nadie le ha hecho referencia para nada. La verdad se mueren así. Son demonios, amigo. Se puso católico el tema. Se viene. Se vi. Este es el hijo del 1. ¡Epa! ¿Quién dijo que no tenía final? Yo especulaba que no tenía final porque tiene acceso anticipado. Acordate que este queda poseído al final del 1. ¿Qué? 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 Ahí está Kelvin. Mirá. No, este no es Kelvin. Este es Tommy. El hijo. ¿Qué? Estamos en el infierno, amigo. Multi, multi, universos, múltiples. La intro de Cyberpunk. Tenemos trabajo que hacer. ¿Todo bien ahí arriba? ¿De dónde salió a Tommy? A Tommy lo vimos hace rato, en una cueva. Con el padre. Por favor, no te enturbies, amor. Te he tratado bien. No, no. 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 No puede ser. Pará, pero no peleé contra nadie. O el jefe final era caminar. Ahí está el viejo. Ahí está nuestro papá. Bueno, ahí está el protagonista del 1, mejor dicho. No, no me quiero ir. Ah, ¿podés elegir? Che, ¿por qué nadie habla, boludo? Podés elegir agarrar la mochila y me imagino continuar. O irte. Vamos a hacer el final canónico que es irnos. No sé dónde está Kelvin, pero bueno. ¿Y mi jefe? O capaz es porque los crucifiqué encontré el side ending. Bueno. ¡Está viva! Subí, princesa. Ahí está Kelvin, también está vivo. Ah, es que no los podían mostrar por si estaban muertos. No los podía mostrar ahí. Porque, viste, la cuchin cambiaba. Oh, vení, mi amor. Tranqui. ¿Y el jefe? ¿Y el jefe? Me gusta que nadie hable. Capaz que todavía no tiene la línea de voz. Nadie habla. No garparon un, un actor de voz en este juego. ¿Una verga tu juego? Amigo, ¿qué pasó con la pelea final? ¿Qué era esa carne que estaba cuando se abrió el ascensor? ¿Y cómo salimos de ahí? ¿De repente estábamos afuera? No entendía, amigo. ¿De repente estamos afuera? Chill. Debe haber una escenita post crédito. ¿Cuánto crédito podés tener si no tenés un actor de voz, amigo? Pero bueno. El otro tenía escenita post crédito. Yo solo te digo, menos mal que no agarpe los 6.000 pesos, 5.000 pesos. Menos mal. Que van a añadir lore. Claro, ¿qué me faltó? La segunda parte. Me faltó la parte donde salimos. Añadir lore es muy raro igual. Podés elegir quedarte si querés. No sé en qué cambiará. Actores de voz. León, Luna, Brandon. ¿A dónde? ¿A dónde alguien dijo algo? Al principio, capaz. ¿Cuándo dijeron algo esas 6 personas? Música de Gabe Castro. Te mandamos un beso, Gabe. ¿Quién carajo me toca? Voces adicionales, Karen. Todo despedido. No, no debe tener liñas de diálogo todavía. Le deben... Van a poner después, capaz. No sé. Es muy raro que no tenga... Muy raro que no digan nada. Ah, en un momento el viejo dice algo de Son. Es todo lo que recuerdo. Bueno. Es de Forrest. No hay mucho que agregar. Es literal de Forrest 1. No hay ningún secreto acá. ¿Lo volverás a jugar después? Y capaz que en unos años. Cuando salga completo y si juego con gente capaz. Solo ni en pedo. Qué gracia tiene. Ángel, no jodas. Ahora, la semana que viene en Twitch. Cuando se lo compro el Owe. Y Matu, mejor el APC. Yo lo había visto en Tommy. Porque andás boludeando, boludo. Lo vimos con Lauta en un momento. Peleando contra un bicho gordo. Y de golpe me secuestro. No sé. Para mí hay muchos universos paralelos. No, no tiene ni escena post-crédito. Bueno, F. Ni escena post-crédito me metieron. Chau. Te fuiste en un helicóptero. Qué raro. Qué raro.